Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Flo Rubio menosprecia a Tania Ruiz y enaltece carrera de Angélica Rivera. A través de su podcast, la periodista Flo Rubio menospreció a la actual novia de Enrique Peña Nieto y enalteció la carrera de su ex esposa Angélica Rivera. Todo comenzó cuando uno de los conductores explicó que Ricardo Alemán compartió hace dos días un tuit en el que se afirmaba que la modelo estaba engañando al priista, lo que calificó como deplorable, pues el columnista se jacta de solo escribir sobre temas de política. En la publicación se detalló que la rubia estaría teniendo encuentros secretos con el actor Valentino Lanús, con quien supuestamente tuvo una relación hace algunos años. El presentador señaló que duda mucho de esos chismes, así como que hace poco pudo platicar con el ex esposo de Tania enterándose de que el hombre se encuentra muy feliz. Sin embargo, lo que sorprendió a los cibernautas fue la respuesta de Flo Rubio, que al ser cuestionada sobre qué opinaba, contestó que no le importaba la vida de Tania Ruiz. Se me hace que es una relación que ya no tendría que importarnos. El señor ya no es presidente, no gobierna este país, ya que haga de su vida lo que lo haga feliz. Ella era una absoluta desconocida para nosotros hasta que se hizo novia de. Y hay 20 millones de mujeres guapísimas en este país, sentenció la periodista. Flo Rubio reconoció que quienes han hecho más grande este tema son los medios de noticias, pero que la modelo no se lo merece. Así mismo, Rubio detalló que Tania está ganando mucho dinero con las campañas en las que participa y con la fama que está adquiriendo, por lo que la prensa debería de ser más consciente sobre qué nombres populariza. La verdad me vale si anda con uno o con otro, si le es fiel, si no le es fiel, que hagan de su vida un papalote. La que nos importaba era Angélica Rivera y es a la que le vamos a dar nosotros seguimiento, porque ella sí es una actriz, expresó molesta Flo Rubio. Tras las declaraciones de la periodista, los demás conductores decidieron desviar el tema de conversación hacia Valentino Lanús, contando que al actor siempre le gustó mucho la fotografía, por lo que cuando se retiró de la actuación, decidió comenzar a viajar para capturar imágenes de impacto. ¿Tú qué opinas sobre las declaraciones de Flo Rubio sobre Tania Ruiz? ¿Consideras que tiene razón al decir que Tania Ruiz ganó fama tras su noviazgo con Enrique Peña Nieto? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!